Vamos a ver Krat Vámonos a ver Krat Un, dos, tres, dos Un, dos, tres, dos El Krat La hija, el Krat El Krat, el Krat La hija, el Krat La hija, el Krat El Krat La hija, el Krat La hija, el Krat El Krat El Krat, el Krat La hija, el Krat La hija, el Krat Pasó Nacida en la pasión Salía Matada en la verdad La nueva creación El Krat, el Dental La hija, el Krat 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!